Buenos días, mi nombre es Sara Pastor, soy Managing Director Destinations en Europa de Adara y somos unos partners orgullosos de la red de Destinos Inteligentes de Segitur. Muchísimas gracias Segitur por haberme invitado hoy a hablar sobre cómo la tecnología y los datos pueden ayudar a los destinos a ser más inteligentes y sostenibles y a poder crear estos sistemas de inteligencia turística que les podrán ayudar a gestionar esta crisis que estamos viviendo desde una posición de fortaleza. Para los que no nos conozcan, Adara es una empresa de Big Data turística. Tenemos acuerdos desde metabuscadores, agencias online, GDS, líneas aéreas, caenas hoteleras, etc. Y cuando digo que es Big Data es que vemos a casi 900 millones de viajeros únicos al mes por nuestro sistema. Y yo siempre digo que muchísimos datos no quiere decir nada, solo es eso, un gran volumen de datos. La clave está cómo convertimos ese Big Data en inteligencia y para ello nosotros utilizamos algoritmos de Machine Learning. Y esto que parece tan complicado y realmente por detrás lo es, estos algoritmos utilizan un proceso que tiene tres pasos muy sencillos que al final definirán en cómo se puede crear este sistema de inteligencia turística. El primero es el aprendizaje, el analizar todos estos datos y sacar unas conclusiones. El segundo es el actuar, vas a estas conclusiones, ejecutamos y tomamos decisiones. Y el tercer y último paso, pero no menos importante, es la medición. Ver si estas decisiones que hemos tomado nos han acercado más a nuestro objetivo o no han sido tan efectivas. Y de estas conclusiones de la medición, volver a aprender, para volver a actuar, para volver a medir, y así crear un círculo virtuoso de inteligencia turística. En la primera fase, la del análisis y el aprendizaje, lo que queremos buscar es ese punto de inflexión que nos va a decir que ya podemos activar esos planes de recuperación para que los turistas vuelvan a nuestro destino. Entonces, yo siempre cuando miro cómo identificar este punto de inflexión, lo miro desde el punto de vista de, por un lado, los datos históricos de enero a día de hoy, finales de abril, los datos a futuro, también búsquedas versus compras y reservas, y diferenciando también la tipología de audiencia que es el turista, y datos de hoteles y vuelos. Si vemos la primera, el primer análisis es de reservas, y es específico del sector hotelero, y en lo que llevamos de año, la diferencia con el año pasado es más del 75% que ya llevamos perdido, por lo que obviamente no son unos datos muy alentadores, pero sí yo siempre intento buscar las oportunidades para tener ese atisbo de optimismo. Y lo podemos encontrar en las tendencias que estamos analizando de China. Sí que es verdad que en Europa, en España, no tenemos por qué seguir el mismo paso o la misma tendencia que están siguiendo ellos, pero creo que es importante analizar qué les está pasando. Como podéis ver aquí, obviamente esto es tanto búsquedas como compras de hoteles y vuelos a China, separado del mercado doméstico versus el internacional. Entonces, si miramos el internacional, obviamente bajó, sí que la que tuvieron controlada la pandemia empezó a mejorar, luego tuvieron miedo de que se les volviera a descontrolar, entonces pusieron de nuevo restricciones, volvió a bajar, y ahora, como podéis ver, en las últimas semanas está otra vez con tendencia al alza. Con lo que esto es posible, que sea una de las cosas que nos pueda pasar, es decir, que cuando lleguemos a ese punto de inflexión, también en España, no sea una línea recta, sino que sea subpicos y valles, pero lo importante es que al final no consigamos esa tendencia al alza. Y si miramos el mercado doméstico, como podéis ver, durante las restricciones estuvo completamente parado, y luego han sido estos picos y valles, pero aquí al final, si veis, ya hay un poco de tendencia positiva al alza. Cuando miramos a nivel de reservas, otra vez específicas, aquí es importante, yo creo, de cara al futuro, además, hasta ahora lo que os he enseñado tanto de hoteles como el mercado chino es del pasado, y ahora es mirar al futuro. Y he querido separar vuelos y hoteles porque va a ser muy significativo la diferencia que a día de hoy estamos viendo de sus datos, y luego también porque con todos los destinos con los que estoy hablando, obviamente lo más probable es que lo primero que se reactive son los mercados domésticos o de proximidad, con lo cual muchos de ellos no va a requerir el vuelo, y van a ser más de mercados que se llegará a través de conducción o de tren. Entonces, si miramos, estos son datos de vuelos, de la fecha de los reservas que se han hecho de vuelos, cuando sale el vuelo. Y si os fijáis, obviamente, ha bajado estrepentosamente, y ahora es una línea plana. Obviamente, ahora las fronteras están cerradas, no se puede volar, y además también veréis una diferencia con la de hoteles, porque creo que también los hoteles reaccionaron mucho más rápido que las líneas aéreas a nivel de política de cancelación y de flexibilidad. Porque si os fijáis, este mismo gráfico de cara al futuro, con las reservas hechas, cuando están llegando esos viajeros al destino, vemos que la caída sí que estuvo tan bien, pero que no fue tan aguda, y luego empezamos a ver, y recuerdo que estos son datos europeos, no son específicos a España, pero sí europeos, que a mitad y a final de mayo hay un repunte, y esto entendemos que es porque la gente está esperando o creen que va a poder empezar a hacer, ni que sea un fin de semana afuera, cercano a su localidad o su residencia, y como decía, las políticas de flexibilidad de los hoteles que están dando muchas facilidades para cancelar la reserva o para posponer el viaje. Y luego otra vez, si nos fijamos de septiembre para adelante, vuelve a haber unos picos, y esto es porque la gente está posponiendo su viaje, y pensando en que a partir de septiembre van a poder viajar, y están aumentando las reservas para esa época. Y por último, la parte de búsquedas, también en comparación con el año anterior, tanto búsquedas como para vuelos y hoteles, como podemos ver, está a la baja, pero esto también, tal y como vayan pasando las semanas, veremos que empezará a repuntar. Y ahora quería mirar también la parte del análisis de las búsquedas. Esto es Europa agregado, y como podéis ver, esta es la diferencia, las barras rosas es la diferencia año sobre año, y desgraciadamente estamos en valores negativos, es decir, que para estas fechas de poder viajar, de entrada en el hotel o de salida del vuelo, aún estamos en negativo en comparación con el año pasado. Pero aquí lo importante es mirar la tendencia, y como podéis ver, en las siguientes semanas mejora, es decir, están repuntando un poco las búsquedas, están subiendo, aunque se mantienen negativo, pero están subiendo, luego se estabilizan, y a finales de agosto, principios de septiembre, vuelve a subir. Que esto coincide con los datos que veíamos de los hoteles, del check-in de las reservas, que a partir de septiembre volvían a mejorar. Con lo cual, estos datos nos dan una indicación que de nuevo, en Europa en agregado, hay una mejora de cara a mayo, de que la gente quiere pensar que va a poder escaparse, ni que sea un fin de semana, y luego vuelve a mejorar a partir de septiembre. Y esto de nuevo, también son búsquedas, pero os he querido poner este ejemplo, también como decía, de poder analizar los diferentes tipos de audiencias. Esto es viajero de negocios versus vacacional, pero también se puede mirar por familias, parejas, y solos. Esto de nuevo es el histórico, como podéis ver, el viajero de negocios, es el rosa, y el lila es el vacacional. Y entonces, si bien los picos y valles no son parecidos, el que primero cayó con la crisis del COVID-19 fue el vacacional. Y el de negocios tardó un poco más en caer. Sin embargo, cuando hablamos con otros agentes del sector, todo el mundo coincide que el primero que se va a recuperar va a ser el vacacional. Porque el viajero de negocios, sobre todo muchas empresas, por miedo a temas legales, no van a incentivar que esos viajeros, que esos empleados vuelvan a salir por si acaso y por temas de seguridad. Así que lo que se espera es que el primer repunte venga por viajeros vacacionales. Una vez que tenemos el análisis y empezamos a ver también que algún mercado de origen o el propio doméstico ya hemos pasado ese punto de inflexión y la gente está empezando a buscar y a reservar, es el momento de poner en marcha los planes de recuperación. De todas maneras, yo los planes de recuperación los separo en cuatro fases. Hay dos fases que son pre- este punto de inflexión y dos fases que son el post. Empezaremos con la primera que ya la hemos pasado que es el reconocimiento de que estamos delante de una crisis. Entonces, casi todos los mensajes de los destinos han sido muy alineados con el mensaje que lanzó la Organización Mundial de Turismo que es el quédate en casa y viaja mañana. El stay at home travel tomorrow. O ejemplos como la comunidad valenciana de cuídate para volver o hasta Madrid que también hizo un mensaje también de cara a los residentes. Todos estos mensajes han sido sobre todo muy orgánicos, muy virales y focalizados en eso, en aceptar, en reconocer la situación en la que estamos y sin perder la esperanza de que podemos volver a viajar. Nos movemos a la parte de mantener el sueño vivo, es decir, la gente, los viajeros están encerrados en casa y es una muy buena oportunidad para generar contenido inspiracional y también que les entretenga ya que no podemos ir a ningún sitio. Entonces, ahora os enseñaré ejemplos de vídeos inspiracionales, cómo destinos también han creado contenido virtual, sobre todo algunos destinos han utilizado la realidad virtual si ya tenían el contenido hubiera sido el momento perfecto para poder aún acercarse más a los viajeros para que se puedan imaginar cómo será su viaje en el destino y aquí la comunicación sigue un peso fuerte que sea orgánico y viral. Sí que una parte la relación con el viajero está siendo a través de los canales de redes sociales. Sí que ha habido un poco de campañas pagadas pero muy controladas, muy limitadas porque si no podíamos generar la reacción contraria a lo que queremos en vez de inspirar la gente puede rechazar por incitar a viajar cuando aún no pueden. Algunos ejemplos que se han lanzado es Cataluña es mejor con vosotros o Portugal que fueron uno de los primeros Portugal la verdad bajo mi punto de vista lo está haciendo también muy bien cambiaron un vídeo que tenían de Can't Skip Portugal por Can't Skip Hope y además te explican en el vídeo que el narrador lo ha grabado desde su casa con un teléfono móvil que las imágenes ya las tenían y cómo construyen la historia alrededor de esto o Costa del Sol por ejemplo que como otros destinos yo creo que esto es una campaña que me gusta mucho que es incitar a los viajeros que ya han estado en tu destino a que compartan sus mejores recuerdos o que digan qué es lo que tienen más ganas de hacer cuando vuelvan o qué es lo que tienen más ganas de volver a ver entonces es una manera de reconectar con esos viajeros que son tu clientela fiel o por ejemplo ya jugar más con el concepto que está pasando como Croacia que ha lanzado la campaña de amor a distancia jugando con la situación en la que estamos pues no de que intentar conectar con esos viajeros de que somos la distancia pero con la esperanza de que esto va a mejorar otro destino que lo ha hecho muy bien es Puerto Rico quizá también ellos tienen mucha experiencia desafortunadamente con todos los estados naturales huracanes que han tenido a modo de recuperación y han tenido que hacer muchas campañas ellos han separado la campaña que es de vacacional que básicamente lo que crean es para cada fin de semana como si fuera una escapada a Puerto Rico virtual pues con clases de salsa de cóctel de gastronomía para así mantener esa cercanía y también de hecho ahora ya están acercándose a poder relanzar con campañas como de que Puerto Rico se está preparando para darte la bienvenida pero también han hecho campañas de cara al MAIS que es uno de sus principales negocios turísticos igual que en muchos destinos en España y han lanzado la campaña All in Good Time en breve ya podréis volver a disfrutar de las piñas coladas en Puerto Rico mientras hacéis vuestros eventos de negocio entonces yo creo que es importante dependiendo del destino tener en cuenta las dos vertientes tanto el vacacional como el MAIS pongamos que para mercado doméstico o para algún mercado extranjero o de proximidad ya hemos llegado a ese punto de inflexión que ya se puede viajar porque obviamente primero dependeremos de las decisiones de los gobiernos y vemos que esos viajeros ya están activos pasamos ya a la tercera fase que es la de recuperar la confianza y también campañas de awareness es decir no solo es decir estamos aquí porque seguramente aquí la competencia va a ser feroz porque todo el mundo todos los destinos van a querer reactivar pero lo primero que se tiene que tener en cuenta es cómo recuperamos la confianza de esos viajeros por mucho que el destino y los destinos en España hayan sido vistos como destinos seguros ahora con el COVID se añade una parte más y precisamente no la percepción de seguridad de España teniendo en cuenta que estamos en los rankings en la parte alta va a ser una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta y aceptar y construir de nuevo esa confianza con los turistas aquí creo que lo han hecho muy bien y os animo a que lo miréis Singapur con SG Clean que es un certificado que ya han creado para restaurantes hoteles otros establecimientos para dar esa garantía de seguridad o Portugal que ya ha lanzado la marca Clean & Safe están aún acaban de definir todos los protocolos pero ya han lanzado este sello de certificado de garantía de seguridad para nivel salud y sanitario creo que es muy importante entonces donde lanzar esta primera ola de campaña obviamente lo que decíamos los mercados en los cuales ahora se pueda viajar ya sean del propio mercado doméstico como los cercanos y las audiencias en las que yo me focalizaría es esta staycation para el propio residente y también yo creo que es una gran oportunidad del turismo rural hemos hablado durante los últimos años de sostenibilidad y como también el turismo podría ser un motor económico para las zonas rurales y ahora más que nunca yo creo que es su gran oportunidad de poderlo hacer bien y poder atraer ese turismo que lo que va a buscar es huir de las masas luego vamos a tener también dos tipos de viajero el viajero que va a tener más miedo y va a ser más conservador y con el que vamos a tener que trabajar mucho esta parte de que es seguro visitar vuestro destino pero también va a haber el rebound effect de la gente de viajeros como yo misma que tengo ganas de poder viajar y no necesitaré tantas seguridades porque yo misma voy a tomar las medidas pero sí que vamos a tener muchas ganas de viajar y vamos a estar proactivamente buscando a ver dónde podemos ir luego también es muy interesante volver a hablar con esos viajeros que ya en enero y febrero estaban buscando vuestro destino es decir el interés ya estaba no lo han podido reservar por la situación pero por qué no volver a hablar con ellos luego también va a ser muy importante mirar para qué época están buscando están buscando para ahora están buscando para verano o están buscando para después para poderles proporcionar ese mensaje adecuado y luego pues como ha hecho Costa del Sol hacer este engagement con los viajeros que ya han estado en vuestro destino y para la cuarta y última fase del de que we are open for business ya estamos abiertos ya podéis venir obviamente son tanto campañas de awareness como de conversión lo que queremos es que los turistas vengan os he querido compartir tres ejemplos de destinos que han hecho campañas post crisis la primera Las Vegas Las Vegas no solo utilizó a influencers para reactivar el turismo después del ataque que tuvieron sino también a los propios fans turistas de Las Vegas para que compartieran tipo lo que está haciendo Costa del Sol que era lo que echaban de menos que es lo que están haciendo ahora cuando han vuelto para generar ese contenido más orgánico y viral Bahamas como podéis ver aquí es un ejemplo de después del huracán María de las 14 islas os estamos esperando con los brazos abiertos ya podéis venir o Puerto Rico de nuevo con el hashtag cover the process de oye ven visita Puerto Rico y verás que ya estamos abiertos que ya todo está funcionando y puedes compartirlo con tu familia y amigos de que ellos también pueden venir pero sobre todo en estas últimas fases yo quiero enfatizar que de nuevo como os decía el mercado va a estar muy competitivo porque todo el mundo va a estar abierto a buscar esos turistas para que se decían por su destino y no vayan a otro entonces aquí veo la clave como los datos y la tecnología pueden ayudar a personalizar esos mensajes a esos turistas para que vuestro destino sea el relevante para ellos y al revés que no les moleste por lo cual aquí sí que os animo a pensar qué turista queréis atraer esto para esto yo siempre digo es muy importante tenemos la oportunidad queramos o no de un reset en el sector y los destinos tienen la oportunidad de pensar qué tipo de destino queréis ser puede ser que sea la misma visión que ya teníais o puede ser una oportunidad para reconstruiros para tener una nueva visión para definir los objetivos de sostenibilidad el modelo turístico que queréis tener en vuestro destino y una vez que sepáis qué turismo qué turistas queréis atraer entonces utilizar los datos para hablarles de manera relevante en el momento adecuado con el contenido adecuado y en el canal adecuado para así tener una mayor conversión y por último pasamos a la tercera fase que es la de medición si ya los presupuestos de normal son limitados después de esta crisis lo van a ser aún más por eso la medición juega una parte clave en poder optimizar y que todas nuestras inversiones a nivel digital sean mucho más eficientes y efectivas y sobre todo que podamos ver si estamos en el camino adecuado para conseguir nuestros objetivos de las campañas de recuperación y aquí os he puesto un link que podréis acceder tanto de Costa del Sol como de Tour España de cómo ellos en el pasado han medido pero sí que os animo a hacer un planteamiento de medir analizando cinco factores primero es los mercados orígenes y cómo están reaccionando delante de vuestras campañas y cuáles están teniendo una intención de viaje más alta y más conversiones segundo qué canales digitales están aportando más es decir y en qué parte del funnel si es la parte de arriba o es en la parte de conversión qué tipo de audiencias están reaccionando mejor son las familias son las parejas son los viajeros individuales en qué momento del año están buscando y comprando es para ahora para verano para finales de año y las temáticas o productos que están teniendo una mejor reacción en los turistas entonces con estos cinco factores podréis optimizar todas estas campañas y focalizar los presupuestos donde estén funcionando mejor y os estén ayudando mejor a llegar a vuestros objetivos si podemos seguir estas tres fases es decir el análisis que además el análisis no se debería parar hasta el punto de inflexión el análisis debe ser constante y sobre todo pensando que tenemos dos partes muy grandes una de un impacto micro a corto plazo y analizar cómo esos mercados de proximidad se están comportando versus un análisis macro a medio y largo plazo de todo el resto de los mercados orígenes por lo cual este análisis se debería alargar en el tiempo luego la actuación de nuestros planes de comunicación y de recuperación y luego esa parte de medición para saber qué es lo que funciona y lo que no para poder volver a aprender y analizar actuar y volver a medir y creando este círculo virtuoso que mencionaba al principio y que ayuda a crear estos sistemas de inteligencia turística y es lo que permite a los destinos pasar de entes de promoción a realmente entes de gestión del destino espero que haya sido útil os dejo aquí mis datos de contacto y para cualquier cosa quedo a vuestra disposición muchas gracias a modo de conclusión espero que estos ejemplos de cómo este proceso de tres pasos del análisis y aprendizaje la actuación y la medición hayan sido útiles para ver el poder que realmente los datos pueden tener cómo se pueden utilizar para ayudar a los destinos a pasar de no solo entidades de promoción sino de gestión y que os puedan ayudar sobre todo si pensamos en la situación en la que estamos de aprovecharlo como una oportunidad una oportunidad para redefinir cuál es la visión del destino la relación con los residentes qué tipología de turismo queremos que venga y nos visite qué tipología de riqueza económica se quiere generar y una vez tengamos esa visión esos objetivos claros aplicar este proceso de tres pasos para poder crear este círculo virtuoso de inteligencia turística que pueda ayudar a vosotros a los destinos a poder ser más inteligentes a poder reaccionar mucho mejor y adelantaros al mercado y a poder conseguir los objetivos de sostenibilidad que tenéis muchísimas gracias os dejo aquí mis datos de contacto y cualquier cosa estoy a vuestra disposición que tengáis muy buen día hasta luego